Una cosa es luchar en paz, por la paz con el voto, y otra pues volverse loco como algunas personas lo han hecho aquí en Venezuela. Recordemos, hoy casualmente 20 de mayo, está cumpliendo un año del asesinato, falleció el día 20 Orlando Figuera. Yo voto hoy por Orlando Figuera, por los Orlando Figuera asesinados por la derecha venezolana en su odio. Por no poder ganar unas elecciones, por ese Orlando Figuera yo estoy votando hoy día. Y uno lo hace desde el corazón, sabiendo que mira, Venezuela, van a seguir atacándola, van a seguir asediándola, pero nosotros venceremos y saldremos adelante.